El baterista Luis Martínez, quien recientemente recibió un regaño por parte de la cantante Paulina Rubio durante una presentación en vivo, ha decidido romper el silencio y contar su versión de los hechos. Martínez se ha expresado a través de su cuenta de Instagram, explicando detalladamente lo que ocurrió ese día y dejando en claro que no tiene nada de qué disculparse. Desde que se hizo pública la regañada de Paulina hacia el baterista, varios usuarios han salido en defensa de Martínez, argumentando que tocar con la cantante no debe ser fácil, ya que ha notado una disminución en la calidad vocal de Paulina en comparación con años anteriores. Además, Alonso, otro músico que forma parte del tour, ha compartido un video en apoyo al baterista, explicando que la desincronización se debió a un problema técnico y no a la habilidad musical de Martínez. En su video, Luis Martínez relata que durante la presentación perdió por completo el monitoreo del sonido en el escenario, lo cual afectó su desempeño. Explica que no solo perdió el ritmo de la música, sino que también se le dificultó escuchar a sus compañeros de banda. Esta situación generó confusión y tensión durante la interpretación de una canción, lo cual desencadenó la reacción negativa de Paulina Rubio. Martínez deja en claro que su intención al compartir esta explicación no es disculparse, sino simplemente dar a conocer los hechos tal y como ocurrieron. Afirma que aunque no justifica la reacción de Paulina, entiende que él es solo una pieza dentro del espectáculo y su prioridad es cumplir con su trabajo para el bien de todos los demás involucrados en la gira. Luis Martínez recalca que no busca señalar a un culpable en esta situación y que su intención es mantener un compromiso profesional con su trabajo y con la gira en general. A pesar de que no le agradó la actitud de Paulina Rubio, el baterista deja en claro que está dispuesto a seguir adelante y dar lo mejor de sí mismo en cada presentación. Esta polémica ha generado un debate entre los fans de la cantante y los seguidores de Luis Martínez, quienes han expresado opiniones divididas sobre el incidente. Ahora solo queda esperar si Paulina Rubio o su equipo deciden comentar al respecto y cómo se resolverá esta situación en futuras presentaciones.